La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Te seguiré con pasos firmes sin mirar atrás Haz tu voluntad aunque sea difícil aceptar Te seguiré con pasos firmes sin mirar atrás Aunque mi corazón esté en pedazos y debil se encuentre mi fe Lo dejaré todo en tus manos, solo en ti confiaré Aunque mi corazón esté en pedazos y debil se encuentre mi fe Lo dejaré todo en tus manos, solo en ti confiaré Te seguiré con pasos firmes sin mirar atrás Haz tu voluntad aunque sea difícil aceptar Te seguiré con pasos firmes sin mirar atrás Haz tu voluntad aunque sea difícil aceptar Te seguiré con pasos firmes sin mirar atrás Haz tu voluntad aunque sea difícil aceptar Te seguiré con pasos firmes sin mirar atrás Sin mirar atrás Sin mirar atrás En la noche del Señor Damos gracias Porque el Señor nos permite estar una vez más Compartiendo En este lugar santo Que son nuestros hogares Cada uno de nuestros hogares se convierte en un En un lugar de adoración Un espacio donde el nombre del Señor es glorificado Y por esa misma razón También pues Damos gracias al Dios Eterno De que Él se haga presente en nuestras vidas Así que saludos a todos y a todas A los que están llegando A los que ya estaban por allí Les saludos, les abrazo Espero que hayan tenido un día satisfactorio No perfecto porque no siempre Los días son perfectos Pero si usted tuvo un día perfecto Lo celebramos con usted También y le damos gracias al Señor Por esa bendición El Señor añade alegría Donde hay alegría Así que eso Eso puede hacerlo el Señor Así que Eso únicamente lo puede hacer el Señor Y bueno En el día de ayer Espero que hayan podido participar En el live que hicimos Algunas personas me preguntaron Si yo estaba conduciendo Y la respuesta es que no Y aún cuando vieron que El cinturón se veía Como si fuese El cinturón del chofer Es que las cámaras Cuando uno utiliza este tipo de cámaras Voltean la imagen Voltean la imagen Y parecería Que las cosas que están a la derecha Están a la izquierda Y las de la izquierda a la derecha Pero estábamos conduciendo Tranquila Tranquilamente Ana estaba conduciendo Tranquilamente Yo estaba allí De copiloto De regreso De un tiempito Fue muy corto La verdad Que Fue muy 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 breve Y las despedidas Se tornan más largas Cuando Cuando es tan poco el tiempo Que podamos compartir ¿No? Y Quisiéramos que no se acabara Tan pronto Y el tiempo se va rápido La constante ¿Verdad? Es que tenemos que Mantener Nos Lo más distante posible Y también Poder participar Aunque sea un poquito De la compañía De cada uno En estos tiempos Tan difíciles Así que Yo Yo tuve Ese pequeño Ese pequeño Destello De gratitud En la noche De ayer Yo creo que Hacía un buen tiempo Que no Había bajado Para O subido Para Para la zona Del oeste El noroeste Y Bueno Seguimos con Con esta Nube de polvo Desde ayer Cuando fui para allá Pues estaba La nube de polvo Estamos ya Como el pueblo De Israel De día Nube Y lo único Que aquí De noche Nube también Pero No es nube De la chequina Del señor Esta es la nube Del polvo Del Sahara He escuchado Por ahí Que Este Tipo De nube También Se correlaciona Con un tiempo Donde no hay Huracanes Y que esto Prevé Prevé El que No se Formen Los huracanes Dios Quiera Pues que Esa sea Una razón Y si es una De las razones Que nos va a beneficiar Pues No me molesta Pegarle la manguera A las escaleras De la casa Todos los días Así que Eso Eso es parte De la adaptación Yo no recuerdo En mi niñez Haber tenido Un evento Del polvo Del Sahara Como este Yo no sé Si Los que tienen Un poquito Más Más de millaje Que yo Pueden Pueden decir Que si tienen Algún recuerdo Como este Yo no No recuerdo O quizás No teníamos Las maneras Ni los instrumentos ¿Verdad? Ni estábamos conscientes A lo mejor Decíamos Que mucho polvo Hay ¿Verdad? Que muchas brumas Hay También Esa es otra De las palabras Que yo recuerdo Que se utilizaba En muchas ocasiones Cuando veíamos El cielo Así Grisáceo Pero no era O rojizo A veces Pero no era Por razones De lluvia Ni era por razones De aguaceros Ni nada de eso Porque No recuerdo ¿Verdad? Si recuerdo La bruma Y recuerdo Cuando estaban Estas bravatas Del mar ¿Verdad? Que se levanta Así Todo Esta Pero este Este tipo De polvo Y este tipo De circunstancias Yo no la No lo recuerdo Honestamente No sé Si alguno De ustedes Lo vivieron Aquí Carmen Vigo Dice que Ella no Carmencita Perdón Carmencita Dice que No lo recuerda Así que No No tengo memoria No tengo memoria Puede ser Que Esto no sea Algo que antes Podíamos ver ¿Verdad? No tenemos Los instrumentos Satelitales Que hoy día Tenemos Y la tecnología Para poder ver Pero Honestamente Ha sido un evento Pues Que nos Ha Mantenido En vela ¿Verdad? Y nos Es otro Aprendizaje Más Otro Aprendizaje Más Alguien está Hablando Por ahí De las Plagas Pero esta No es Una Plaga Esto Parte De lo Que está Pasando En el Mundo Y Sin duda Sin duda El clima Está Cambiando El mundo Está Cambiando La naturaleza Nos está Mandando Continuos Mensajes Y nosotros Tenemos que ser Oidores Sensibles A la voz De la tierra Que nos está Enviando mensajes Bien bien Importantes Acerca De sus dolencias Acerca de Cómo nosotros Hemos abusado Y maltratado De los recursos Cómo seguimos Contaminando Los aires ¿Verdad? Y los vientos Los cuerpos de agua Y eso es Parte de lo que Nosotros tenemos Que reflexionar En torno a esta Nube del polvo Del Sahara Y obviamente Los que son Asmáticos Y ese tipo De cosas Pues Protéjanse ¿Verdad? Por lo menos Hasta que esto Se calme Y bueno Podamos Volver A tener ¿Verdad? Poder salir Al menos Al patio A los alrededores De la casa Hacer las tareas Que estábamos Realizando Los días Anteriores Hoy vamos A seguir leyendo Un poco Acerca del libro De Jonás Habíamos comenzado A hablar Sobre este libro Y lo habíamos Dejado en pausa ¿Verdad? Ayer hablamos Un poquito Sobre La viuda De Zareta Esa fue la reflexión Que hicimos En la noche De hoy Pero yo quiero Seguir Reflexionando En base Al profeta Menor Jonás Capítulo 3 Versos del 1 al 5 Y para eso Pues vamos a comenzar Con una palabra De oración Señor Delante de ti Estamos Tal y como somos No venimos Delante de ti Señor Fingiendo Ni tratando De mostrarnos Como no somos Somos Y nos desnudamos Ante tu presencia Sabiendo Padre amado Que tú Miras Lo más profundo De nuestros corazones Ayúdanos A entender tu palabra De la manera Más honesta Sencilla Y transparente Posible Y que ella Hable Señor Hasta lo profundo De nuestro ser Y haga aquello A lo que es Enviada Comienza Señor Con nuestros Corazones Con nuestros Pensamientos Transforma Nuestra manera De pensar Para que así También se pueda Transformar Nuestra manera De vivir Bendito seas Padre amado Alabado seas Por siempre Desde lo más profundo Del corazón Alabamos Glorificamos Tu grandeza Tu amor Tu compasión Para con nosotros Gracias Señor Por este día Que hemos vivido Algunos quizás Han tenido Más desafíos Que otros Y otros Han tenido Un día perfecto Pero sea como sea Aquí estamos Delante de ti Señor Porque sea unos O sea otros Todos y todas Dependemos Completa Y absolutamente De ti A ti damos Gloria y honor Por los siglos De los siglos Amén Y amén Bueno Saludos por aquí A los que están En la sala De mi casa Por aquí tenemos Ya saludos A Carmencita Saludos Carmencita Josefina Bendiciones Minerva Alice Bendiciones Sí Alice Ha estado temblando La tierra En México Y en Puerto Rico Eso es Eso es cierto Así que oramos Por los hermanos Mexicanos Y ahora Oramos también Por la isla De Puerto Rico Y sobre todo En el sur Que es donde Estamos sintiendo Estos eventos Mili Cruz Carmen Vivo Aguilda Carmencita Nos pide oración Por Yoli Rivera Una amiga Así que oramos Por ella Y oramos Para que esa Intervención Salga conforme A la gracia Del Señor Y exitosamente Freddy Reyes Dios te bendiga Un abrazo Freddy Muchas muchas Bendiciones El maestro De la palabra Freddy Reyes Orto Frances Elaine De León Dios te bendiga Frances María Rivera Dios te bendiga Gracias por estar Acompañándonos Igual que a Diana Dios te bendiga También Damaris Dios te bendiga Doctor Un abrazo Muchas muchas Bendiciones Para todos Y todas En esta noche Y los que pues No han escrito Pero nos están viendo Por ahí También bendiciones A este momento De oración Vamos a tener La lectura bíblica Que se encuentra En Jonás Capítulo 3 Versos del 1 al 5 Voy a leer En la versión O la traducción Del lenguaje actual Traducción El lenguaje actual Jonás Obedece a Dios Dios volvió A hablarle A Jonás Y le dio Esta orden Levántate Ve a la gran ciudad De Nínive Y anúnciales El mensaje Que voy a darte Esta vez Jonás Si obedeció A Dios Se levantó Y se fue A Nínive Aquella ciudad Era tan grande Que para recorrerla Se necesitaban Tres días Completos Jonás Entró en la ciudad Y durante todo el día Estuvo anunciando Dentro de 40 días Dios Va a destruir Esta ciudad Entonces Toda la gente De Nínive Dejó de hacer Lo malo Y decidió Obedecer Solo a Dios Y como Y como querían Demostrar Que deseaban Cambiar su manera De vivir Se pusieron Ropa De tela Áspera Y ayunaron Todos ellos Desde el más rico Hasta el más pobre No comieron Nada Ese día Y leemos El verso 10 Y dice Y al ver Que toda la gente De Nínive Dejó de hacer Lo malo Dios Decidió No destruirlo Y esto es palabra De Dios Amén Es para muchos Una sorpresa ¿Verdad? Pensar que Dios Cambie De opinión O cambie De planes Y eso es Algo interesante En este En este relato O quizás siempre fue El plan del Señor Y lo que cambia Es nuestra percepción Y lo que ha cambiado Es el corazón De Jonás Y lo que cambió Fue el corazón De los ninivitas Y esa es La gran ¿Verdad? Importancia De este Relato Y decíamos ¿Verdad? Cuando comenzamos Esta reflexión Que nuestras acciones Tienen un impacto En la vida De las demás personas Ya sean grandes O pequeñas Y sobre todo En nuestras relaciones Interpersonales Por decirlo así ¿Verdad? Cuando Cuando somos Padres o madres Tíos o tías Abuelas o abuelos Ese abrazo Que le damos A los más pequeños Esa Esas palabras Cuando Les Les motivamos Para que puedan Seguir o lograr Sus metas Que es muy importante Mis hermanos Hay metas en la vida Que no se pueden lograr Si no hay alguien Empujándonos De la espalda Hay personas Que Que nacieron Con Con la Con la gran bendición De que Se motivan Internamente Para lograr Sus metas Y eso Y eso Y eso No lo tiene Todo el mundo A mis hermanos Y yo he descubierto En el caminar Que hay personas Que son muy motivadas Para hacer cosas En la vida Y les parece Que Los que no Tienen esa motivación Les falta algo Les falta O son imperfectos O son De verdad Defectuosos Es que Todas las personas No tienen Esa motivación Interna Y esa motivación Interna Tiene mucho que ver Con la manera En que nos criaron La manera En que nosotros Determinamos Y asumimos la vida La manera Y las experiencias Que tuvimos en la vida Y hay experiencias En la vida En donde Algunos seres humanos Verdad Han sido Tan y tan Golpeados Que Decidieron Decidieron Inmovilizarse Verdad Y lo importante Que es Cuando Nosotros nos acercamos A alguien Para que Logre sus metas Grandes o pequeñas En la vida Va a ser Un Un cambio Va a ser Una transformación Verdad Positiva En ese ser humano En esa personita A veces que son niños Y Yo recuerdo Yo recuerdo Todavía Verdad Los elogios Las palabras de cariño De las personas mayores Cuando yo era Verdad Apenas un niño Y sobre todo En la iglesia Que importante Era para mí Sentirme querido Y amado Verdad No que abrazaran A uno Y besaran Porque cuando uno Es chiquito A uno no le gustan Mucho los besuqueos Y los abrazos Ni que lo despeinen Verdad La gente mayor Esas cosas A uno no le gustan Pero Esas palabras Donde se reconocía Cuando te pasaban Al frente En la iglesia Y te daban Ese pequeño certificado Y te decían Pues mira Lograste La escuela bíblica De verano Lograste Pasar de la clase De párvulos A esta otra clase De juveniles Etcétera Y uno Y uno sentía También Un progreso En la vida Y eso Eso nos motiva Y nos hace sentir Que nos podemos Identificar Con esas metas Que tenemos Delante de nosotros Y es por eso Que es importante Que nosotros En la vida Nos convirtamos En una especie De De coaches De entrenadores Verdad De cheerleaders De otros seres humanos También para que puedan Lograr sus metas Sobre todo Si fueron metas Que nosotros No pudimos lograr Y el hecho De que nosotros No la hayamos podido Lograr No significa Que podamos Alentar A que otras personas Puedan Lograr Esas metas Que evidentemente Para nosotros Quizás Fueron Muy difíciles No importa No importa Lo importante Es uno Lograr metas Pero más Más lindo Es ver a otras personas Lograr sus metas Y yo creo Con esa primera Afirmación Que quiero hacer En esta noche Que en efecto Tus acciones Tus palabras Tus correos Electrónicos Tus textos Tus aportaciones Verdad A mí me encantaba Verdad Cuando Algún tío Una tía Te saludaba Y te daba Esos cinco pesitos Que uno Uno se sentía Que uno era rico Y en ese momento Era como un aprecio Era como una manera De que te valoraran Como niño Y pues tenía un tío Que siempre hacía eso Siempre que me daba la mano Escondía el billetito En la mano Y cuando me daba la mano Ya yo sabía Era como un código Y mi abuelo Y mi abuelo También lo hacía Era como un código Y seguramente A muchos de ustedes Les pasó también Y lo hicieron con ustedes Que se escondía En el billetito En la palma De la mano Y cuando te daban La mano De manera bien Eh Pues sin que nadie La pudiera ver ¿Verdad? Te daban esos cinco pesitos Y yo recuerdo Que eso daba Una felicidad tan grande Era como Tengo cinco dólares Ahora Y pensar El sueño era En qué los voy a invertir ¿Verdad? Cómo 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 voy a usar Estos cinco dólares Para Para comprar cositas Para mí O para la escuela O lo que fuese Esas cosas Esos actos En los que Valoramos a los demás Esos actos En los que Observamos Cuáles son Los gustos De las personas Y Y en lugar De dar Algo Damos algo Personalizado Le decimos Fíjate A mí Yo sé Que a ti Te gusta No sé Ir al cine ¿Verdad? Por dar un ejemplo Que se me ocurre Ahora ¿Te gusta ir al cine? Pues mira Aquí te compré Estos boletos Para que puedas Ir al cine Esas cosas ¿Verdad? Que por aquí Hay algunas personas Que le dieron El billetito En la mano Yo sé Esa es una experiencia Bien única Yo no sé Si todos los pueblos En Puerto Rico Hacían eso Pero por lo menos En Aguadilla Yo lo viví Yo lo viví En la Cuesta Vieja Y era bonito Y es bonito Cuando Cuando conocemos A alguien Y alguien Nos conoce Y alguien Se acuerda De ti Y yo creo Creo que Esos gestos Esos gestos De amabilidad De ternura Esa afirmación Del otro ser humano Son tan especiales Que se recuerdan Aún Cuando uno sea Un adulto A lo mejor Uno no se acuerda Del nombre De la maestra O del maestro Pero si se acuerda De ese maestro Que fue bueno contigo O de esa maestra Que te trató bien Y te regaló el puntito Para que pasara De la B a la A O de la C a la B Y tú siempre sientes En ese En tu corazón Que ahí Aconteció algo En donde Ese otro ser humano Sin tú merecerlo Hasta cierto punto ¿Verdad? Te concedió Por una Una gracia ¿No? Y eso Nos lleva Y sobre todo Si lo vemos Desde nuestra niñezza Como Como un acto A imitarse Y cuando un niño Una niña Un joven Una jovencita O hasta un adulto Vemos estos actos Donde Donde tenemos Impacto en los demás Lo que hacemos Es que también Nosotros Imitamos Esas acciones Hacia los demás A veces Las acciones Pues tienen que ser ¿Verdad? Más grandes A veces Es un pueblo entero El que se tiene que unir Para manifestar Una acción buena No necesariamente ¿Verdad? Los cambios Se van a dar Cuando nosotros Pues ponemos El pesito En la mano De la otra persona O le regalamos La ropa Que quería Etcétera También Hay otro tipo De cambios Y transformaciones Que se dan Cuando como sociedad Cuando como pueblo Del Señor También nos unimos Por causas Que son importantes Y que son De transformación Que son necesarias Hay transformaciones Que son necesarias Y nosotros No lo hacemos ¿Verdad? En el caso De nuestros seres queridos A las personas Que amamos Para manipular A esas otras personas Pero sí Para mostrarles Que hay un camino mejor Que hay una mejor manera De vivir Y cuando Algún tío Algún abuelo ¿Verdad? Hace estos actos Un padre Una madre Hace un hijo Lo que está haciendo Es mandándole Un mensaje Está enviándole ¿Verdad? Una enseñanza Encapsulada En esa acción Porque si bien Es cierto Que la gente No se acuerda Mucho De nuestras palabras Sí se acuerda De nuestras acciones Sí se acuerda De nuestro buen ejemplo Y también se acuerda De nuestro mal ejemplo No 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 bajen la guardia Nuestro mal ejemplo También se queda grabado En los corazones De las personas Y es bien difícil Como decía Aquel anuncio Del jabón Hay un sucio difícil Y son los malos recuerdos De las acciones Donde falta La compasión Donde nos falta La sensibilidad Y nos falta ¿Verdad? Esa Esa capacidad Para ponerlos En los zapatos De la otra persona Y tratar de Revivir la vida Y hacerle la pregunta ¿Qué se siente? Ser como ¿Qué se siente? Experimentar Lo que tú Estás experimentando Y para eso Pues Tenemos nosotros Que mostrar Esa compasión Jesús ¿Verdad? Le enseñó a los discípulos Precisamente A que ellos Vivan Una vida De impacto Es verdad Que Jesús Les dio Muchas enseñanzas Que son verbales Y escritas Pero la gran mayoría De ellas Eran muy prácticas Jesús no solamente Enseñaba Eso era ¿Verdad? Por decirlo así Una de las terceras Una tercera parte Del ministerio De Jesús Era el ministerio Pedagógico Del Señor Pero Jesús También Sanaba Jesús También Servía ¿Verdad? Es el ministerio Diaconal Que vemos En la persona De Jesucristo Y a través De ese servicio Nosotros vemos Otro tipo De educación Otro tipo De formación Cristiana Que acompaña Obviamente A esas Palabras Porque un discurso Que no No viene Acompañado Con acciones ¿Verdad? Quizás Se queda hueco Se queda Flotando En nuestra cabeza Como una idea Abstracta Pero no llega A Raíces En el terreno Fértil De nuestra ética Y de nuestra moral Diaria Como aquel Educador ¿Verdad? Tan importante Que decía Learning By doing Es decir Nosotros Aprendemos Pero aprendemos Haciendo Aprendemos Actuando Y el hacer El actuar El participar El dejar Que otra persona Meta las manos En los proyectos Cuando tú le dices A alguien Mientras estás Cocinando Ven pica la zanahoria Ven tú Ayúdame con la asada Ven tú Toma la brocha Ven tú Ese es otro tipo De participación Porque aunque no Lo van a hacer bien Porque obviamente Es la primera vez Que lo están haciendo Estamos educando Para la vida Y John Dewey Que es quien Tiene este pensamiento Y lo plantea Desde la pedagogía Dice que hay una pedagogía Que es más efectiva Cuando nosotros La acompañamos Con las acciones Y en la vida Cristiana Usted y yo Sabemos Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Que el ejemplo De Jesucristo Se une ¿Verdad? Toda esa parte Pedagógica Del Señor Toda esa parte Diaconal Del ministerio Del Señor Se juntan Para completar Una especie De seminario Una especie De enseñanza Profunda Donde Donde no falta Nada Porque Se da tanto Acceso Al conocimiento Como a la práctica Del conocimiento A eso le llamamos La ética De vida O le llamamos ¿Verdad? La moral Es nuestra Forma De desempeñar Nuestros valores En el mundo Y en un mundo Como el nuestro Donde hay Tanta pobreza Material Y en nuestras Comunidades Como Como es posible Que nosotros Estemos viviendo En comunidades Donde no necesariamente Todos los recursos Nos sobren Y estén Abundantemente Y un ejemplo De eso Pueden ser Nuestras iglesias Nuestras comunidades De fe No necesariamente Nuestras iglesias Están tan y tan Boyantes Que pueden Hacer lo que quieran Porque tienen Devaciados Recursos Excesivamente No Pues dependemos Si no tenemos De ese recurso Material Dependemos De la solidaridad De los valores De la enseñanza De una ética De vida Y esa ética De vida Es la riqueza La riqueza Del pueblo Del Señor Esos valores Que nos sirven De norte Que nos guían En el camino Son los valores Que van mostrando Al mundo El tipo De vida Que nosotros Queremos Compartir Con los demás Y el Dios En el cual Nosotros Hemos creído Porque aun cuando La gente Pueda no haber Conocido O nunca haber Leído la Biblia La manera En que nosotros Practicamos La Biblia En el mundo Es una forma De expresarle A los demás Quien es el Dios Y como es el Dios En el cual Nosotros Hemos creído Y si la escritura Es la revelación De como Dios Quiere relacionarse Con su creación No solamente Con los seres humanos Sino también Con el universo En general Nuestra manera De practicar La fe En el mundo Será nuestro Mejor sermón Para que las Demás personas Puedan No solamente Ser convencidas Porque en última instancia Usted no quiere Convencer a nadie No se trata De convencer Aquí quien único Puede convencer Mediante el poder Y la gracia Del Espíritu Santo Es el Dios Eterno Dios es el que Convierte los corazones Dios es el que Transforma las circunstancias Dios es quien Hace los milagros Y nosotros Somos instrumentos En las manos De Dios Para enviar mensajes A la humanidad Y mire mis hermanos A veces Hasta las personas Que usted piensa Que no te están mirando Te están mirando Y están Admirando Las acciones Que en tantas ocasiones Tú puedes Ejercer en el mundo Y admiran Tu valentía Hay personas Mis hermanos Que están mirando La manera En que nosotros Caminamos En el mundo Y no significa Que ahora Tenemos que caminar Perfectamente Para que el mundo Se convierta En última instancia No depende De eso Esto es fruto De la gratitud Esto es fruto De la gratitud Que nosotros Rendimos A nuestro Señor Por haber recibido Tanto No hay manera De nosotros Calcular Ni medir Las bondades Del Señor Son Inconmensurables Yo tengo una cinta De esas métricas Pues cuando se Acaba la cinta Todavía Me faltarían Muchas millones De cintas De esas métricas Para poder decir Para intentar Humanamente Tratar de medir Lo que no se puede medir Y es que el amor Del Señor Por ti y por mí Es inconmensurable No se puede medir No hay manera En que nosotros Podamos encapsular El amor Del Señor Es más profundo Que el océano Más profundo Que el lugar Que el punto Más profundo Del océano La gracia del Señor Es más grande Y más amplia Que el universo entero Tú y yo Vivimos Rodeados De ese amor Tú y yo Podemos participar Y estamos participando Desde ya De ese amor De esa gracia Inconmensurable Nosotros somos Y hemos sido El objeto De la gracia Del Señor No porque nos Hayamos portado bien Miren Jonás Jonás Es el peor Ejemplo a seguir Jonás Es un Mal ejemplo A seguir Jonás No No es El El ejemplo Que nosotros Quisiéramos Que nuestros seres Queridos siguieran Cuando pequeños No, no, no Porque el ejemplo Que nos da Original El original Es de resistencia A esa voz Lo bueno Que tiene Jonás Es que al final Es convencido Hay algo Que Que transforma Hay un poder Que lo pone De rodillas Y no me refiero A aquel Gran pez En el cual Él Es sumergido En las profundidades Del mal Hay algo Más Porque yo pienso Que aún Si no hubiese habido Ese gran pez Todavía Esa misma Gracia Ese mismo Poder Esa presencia De Dios Que nos Confronta Que nos pone De frente Con nosotros Mismos Con nuestras Vidas Con el valor Que le damos A la vida No el valor A la vida A la luz De lo que tenemos No el valor De la vida A la luz De lo que hemos logrado Es valor De la vida A la luz De lo que Dios Ha puesto Como valor En nuestra vida Del valor Que Dios Mismo Le ha dado A tu vida Y a la mía Y para Dios Para Dios Tú eres Invaluable Tú no tienes Precio Tú y yo Somos esa oveja A la cual Jesús En una ocasión Dejando a las Noventa y nueve Fue a buscarla Para que tuviese Ese encuentro De vida Ese encuentro De transformación Por eso Jesús dijo Vosotros Oraréis Así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Jonás Sufre De una Espiritualidad Superficial Jonás Sufre De lo que Todos Hemos sentido Y hemos Sufrido Que le damos Poco valor A las cosas De Dios Le asignamos Un valor Menor A las cosas Divinas A las cosas Espirituales Que aquellos Asuntos Que pueden ser Más terrenales Y más Temporales El ser humano El ser humano No siempre Ha logrado Tener La visión De mirar Más allá De sí Mismo A menos Que se le Conceda Y en estos Días En la escuela Bíblica Hemos estado Hablando del libro De apocalipsis Aquellos y aquellas Que han participado De este estudio Bíblico Ha estado Suculento Pueden buscarlo Está en la página De facebook De la iglesia Presbiteriana Hay varios Estudios bíblicos Allí sobre el libro De apocalipsis Y una de las Cosas que pasa En este libro Es que Dios Le concede A su pueblo La posibilidad De soñar En medio De la prueba Y en medio De la aflicción Con una vida Mejor Con un mundo Mejor Y a nosotros También se nos Es revelado A través De la persona De Jesucristo La posibilidad De mirar Más allá De que podamos Valorar Que esto Que hemos recibido Mis hermanos Es un don Maravilloso Servir A Jesucristo Es lo más Puro Lo más Preciado Es el tesoro Más incalculable Que tú Y yo Podemos Haber recibido Servir Al Señor Es un privilegio Y ese es El valor Que debe Guiar Nuestras vidas La gratitud No lo tenemos Que entender En su totalidad No tenemos Que comprender Tan siquiera Las demás Personas Lo que sí Tenemos que entender Es que hay un Dios Eterno Que es bueno Que tiene un propósito Con la humanidad Y nosotros Somos Instrumentos En sus manos No sé cómo No sé De qué manera Yo mañana Seré instrumento De Dios No lo sé Quizás sea a través De la noche De oración O de alguna Otra forma Pero Pero el Señor No se limita A utilizar Nuestras vidas No tenemos Que ser un profeta Del antiguo testamento Ni de un nuevo testamento Lo que sí Se nos llama Es A Que Que este asunto De la vida De los valores Del reino De los cielos Es vital Para nosotros Tiene que ser central Que movernos En esos valores Del reino De los cielos Es lo que va A transformar Nuestras vidas Y va a transformar Nuestro alrededor Unirnos Dios entra En diálogo Con Jonás Porque Jonás Necesita Arrepentirse Del mismo modo Que los ninivitas Jonás no es diferente Que a la gente A quien le está Predicando Yo no soy Diferente A ninguno De ustedes Que me están Escuchando Peco igual Que ustedes Mis hermanos Pero tenemos Algo en común Y es la esperanza De que en Dios Hay una nueva Posibilidad Hay una esperanza Hay Hay un nuevo mundo Hay un cielo nuevo Hay una tierra nueva Y no tenemos que esperar A que Pasemos De esta vida A la vida eterna Para entonces Nosotros Comenzar a vivir Al menos Un anticipo De esa gracia De esa bondad Del Señor Desde ahora Hoy Hoy 23 de junio Del año 2020 Podemos nosotros Empezar A participar A unir nuestras manos Unos con otras Para construir Y ayudar Y ayudar Al Señor Como manos Que ocupan El terreno Y trabajan El terreno Para que ese reino De Dios Se manifieste Porque el reino Porque el reino de Dios Ya está entre nosotros Pero tiene que manifestarse Es decir Que la semilla Está debajo De la tierra Y cuando la semilla Muestra su tallo Y muestra sus hojas Y muestra su fruto Entonces Sabemos Sabemos Que allá Debajo Si aún Cuando nosotros No lo estábamos Viendo Algo estaba Pasando Y nosotros Somos Parte Parte De esa manifestación De Dios En el mundo Y esa manifestación La hacemos Uniéndonos Con aquellos Y aquellas Que necesitan Como los De Nínive El mensaje De esperanza De justicia De amor De paz De igualdad Que hoy Hay hambre En el mundo De ese mensaje Hay mucha gente Que hoy día Se desvalorizan A sí mismo Hay muchas personas Que le han enseñado Que no tienen Un valor Porque no tienen Recursos Y se olvidan Que recursos Más importantes Que tenemos Son los valores Del reino Con eso Mis hermanos Con la solidaridad Que mucho Hemos logrado Como país Cuantas crisis Hemos podido Superar Sin la ayuda De nadie En muchas ocasiones Es verdad Que otras ayudas Son las que se llevan Las primeras planas Pero hay tantas Y tantas Y tantas Acciones Y Actos De solidaridad Que sin eso Tú y yo No estaríamos aquí La iglesia Hace Tantas y tantas Cosas Comete muchos Errores También Pero Hace tantas Y tantas Cosas En medio De nuestra sociedad Que somos Sal De la tierra Todavía nos Falta crecer Todavía nos Falta aprender Pero mis hermanos Y mis hermanas Nosotros Hemos descubierto Lo que significa Ver un grupo De personas Atravesar Literalmente Una selva En el interior De la isla Para llegar A comunidades Para llevarles Alimento Nosotros vimos Eso Y no fueron Súper hombres No fueron Súper mujeres No fueron Personas Que tomaron Entrenamientos Ni fueron No no Hermanas y hermanas Muchos de ellos Fueron gente Común Como tú Y como yo Pero lo que tenían Era un corazón Ardiente Tenían pasión Y esa pasión Se convierte En acción Se convierte En transformación Se convierte En vida Y el mensaje De la palabra Del señor Es eso Llevar vida Y esa vida La podemos llevar A través de una palabra A través de una oración A través de una compra De alimentos A través de Una visita Al médico A través de acompañar Aquel que está solo Hay tantas maneras Manifestando al mundo Diciendo que estamos En contra del racismo Diciendo que estamos En contra de todos Los ismos De todas las fobias De todos los odios De este mundo Y aferrándonos Al mensaje De paz y libertad Que hay en el reino De los cielos Porque ese reino Se va a manifestar Y nadie Lo va a detener Mi hermano Nadie va a detener La manifestación De Dios En el mundo Escuchen lo que estoy diciendo A lo mejor Yo no viviré Para verlo Pero yo estoy seguro A mí no me cabe De duda Que esto Que estamos viendo A nuestro alrededor Se convertirá En un gran movimiento De transformación Porque este mundo En este mundo No puede ganar Ni la ambición Por el dinero En este mundo No puede ganar Mis hermanos El egoísmo En este mundo No va a ganar El odio No va a ganar La muerte En este mundo No va a ganar Quienes rechazan Quienes humillan Quienes echan a un lado En este mundo No va a ganar La religión seca Que excluye Nosotros vamos a ver La manifestación De Dios Y cuando la veamos Vamos a recordar Lo que Jesús dijo Ya el reino de Dios Estaba entre nosotros Lo que pasa Es que no nos habíamos Dado cuenta Y yo Por las cosas Que estoy viendo A mi alrededor Estoy seguro Bien seguro Que el reino De los cielos Se manifestará En gran manera En los cuatro puntos Cardinales de la tierra Y no me refiero Que es que el mundo Se va a llenar De iglesias Y de templos No mi hermano Va a ser otro tipo De transformación Va a ser otro tipo De liberación Donde el ser humano Se va a ver Frente a ese Dios eterno Y va a descubrir Que es creación Preciada Va a descubrir Frente a ese creador eterno Que es creación valorada Y aun cuando Por generaciones Le han dicho Que no vale Que no sirve Que es mejor Que no estuviera Ni hubiese nacido Esos Pequeños Esos que rechazamos Serán quienes Transformen el mundo Dice el apóstol Pablo Hablando de Jesús La piedra Que otros Rechazaron La piedra Que otros Patearon La piedra Que otros Tiraron a un lado Ha venido a ser La piedra Angular Cuidado hermanos Cuidado hermanos Con pensar Como Jonás Que él estaba bien Y los ninivitas Estaban mal En el corazón De Dios Que arde y late Por su humanidad Y su creación Había una sola cosa Alcanzar a los suyos Transformar la vida De los suyos Y que más gozo Y que más júbilo Vemos en este relato De la Biblia Cuando el mismo Escritor sagrado Nos dice Y Dios Ese día Cambió de parecer Y al ver que Toda la gente De Nínive Dejó de hacerlo malo Dios decidió No destruirlos Esos Son Los valores Del reino Así se manifestará Lo largo y ancho Del mundo La gloria De Dios Y va a ser algo Mis hermanos Que Posiblemente Nosotros Como estamos mirando Otras cosas Estamos persiguiendo Otras estrellas fugaces Y estamos Persiguiendo Otros grupos Y otros sectores Nos vamos a perder De no ver De no ver la estrella Que está marcando El camino Y hay Mis hermanos Hay hoy día Señales Que nos pueden decir Lo que en la parábola De Lucas 14 15 al 24 Se habla Yo voy a leer esto Y con esto termino Y mañana vamos a hablar De esta parábola Lucas 14 Del 15 Al 24 En aquel tiempo Uno de los que estaban Sentados a la mesa Con Jesús Le dijo Dichoso aquel Que participe En el banquete Del reino De Dios Entonces Jesús Le dijo Un hombre Preparó Un gran banquete Y convidó A muchas personas Cuando llegó La hora del banquete Mandó A un criado Suyo A avisarles A los invitados Que vinieran A los invitados A que vinieran A los que recibieron El sobrecito Ese bonito Con el sello Dorado Y las letras En cursivo A esos Nos mandó A buscarlos Para que vinieran Porque ya estaba Todo listo La comida caliente Los platos La vajilla Los mejores utensilios El espacio Decorado Limpio Oliendo Perfumado Pero todos Sin excepción Comenzaron A disculparse Pero todos Sin excepción Comenzaron A disculparse Uno le dijo Compré un terreno Y necesito Ir a verlo Te ruego Me disculpes El terreno El terrenito El terrenito Otro le dijo Compré cinco Yuntas de bueyes Y voy a probarlas Te ruego Que me disculpes Las cinco Yuntas de bueyes El terrenito Y otro más Le dijo Acabo de casarme Y por eso No puedo ir Los asuntos De esta tierra Volvió el criado Y le contó Todo esto Al amo Entonces el señor Se enojó Y le dijo Al criado Sal corriendo A las plazas A las calles De la ciudad Y trae a mi casa A los pobres A los lisiados A los ciegos Y a los cojos Alabado sea el nombre de Dios Sal a las calles De la ciudad Y trae Sal corriendo A las plazas Y a las calles De la ciudad Y trae a mi casa A los pobres A los lisiados A los ciegos Y a los cojos Y aquí termina la parábola Cuando regresó el criado Le dijo Señor Hice todo lo que ordenaste Y todavía hay lugar Y todavía hay lugar Entonces el amo Respondió Sal a los caminos Sal corriendo A las veredas Insísteles A todos Para que vengan Y se llene Mi casa Yo les aseguro Que ninguno De los primeros Invitados Yo les aseguro Que ninguno De los primeros Invitados Participará De mi banquete Ahí lo dejo Mañana vamos a arrancar Con esa parábola Y vamos a hablar De ese reino Que ya está En medio nuestro Y se manifestará Ya se está manifestando Tú lo puedes ver Mi hermano Yo lo puedo ver Tú lo puedes ver Mi hermana Ya ese reino Manifestándose En pequeñas acciones En pequeñas cosas Hay cosas malas Y hay muchas cosas malas En este mundo Pero hay también Una manifestación Que va encrechendo Poco a poco Y es el Poder La gracia Y la manifestación De Dios mismo Del reino de Dios En este mundo Yo quiero ser parte De los que ayudan A ese reino En lo poco En lo mucho Con mis arrugas Como quien se abraza Un salvavidas En medio de la tempestad Y en medio De un mar Bravo De una tormenta De un mar tempestuoso Y nos aferramos A ella Señor Porque sabemos Que no hay seguridad En esta vida Mayor Que aquella Que nos puede proveer Estar Aferrados A tu Hijo Jesucristo El camino La verdad Y la vida Ayúdanos Dios eterno Dios bondadoso A que seamos Y formemos Parte De este grupo Que tu levantas En medio De tu pueblo En medio De las ciudades En medio De las comunidades Y que ha entendido Eterno Señor Que tanto nosotros Como aquellos Y aquellas A quienes Tú nos envías Necesitamos Cambiar Nuestros caminos Tornarnos Hacia ti Y vivir Una vida Distinta Transformada Y guiada Por los valores Del reino De los cielos Ayúdanos Señor A ser constructores De esa nueva Justicia De esa nueva Paz De ese nuevo Amor De esa nueva Compasión De esa nueva Paz Radical Y hospitalidad Radical La cual Tú nos envías Porque algunos Señor Sin saberlo Alimentaron Alimentaron Ángeles Tú nos mandas A darle la bienvenida Con los brazos abiertos Para que ese Esa transformación Comience aquí Y ahora Bendice a mis hermanos Y hermanas Que están escuchándome En esta noche Y escuchando Tu palabra Bendíceles A ellos Y a los que Escucharán Posteriormente Este mensaje Que tu amor Les alcance Mira aquellos Y aquellas Que hemos presentado Y hemos mencionado Por su nombre Y que están Atravesando Por momentos Difíciles Por intervenciones Quirúrgicas Aquellos y aquellas Que están En los hospitales Hoy Enfrentando Distintas situaciones Que tu gracia Señor Sea sobre ellos Que tu bendición Sea en los hospitales En las cárceles En los hogares Donde Se encuentran Tantos y tantas Ancianos y ancianas Hoy Señor Que tu presencia Sea con ellos Tantos hogares Que hoy Donde hay niños Que están Experimentando Hambre Necesidad Violencia Falta de amor Que tu gracia También Señor Les alcance Tantos hogares Donde hay mujeres Que están viviendo Y experimentando Señor Escasez Desempleo Ansiedad Por el futuro Jefas de familia Señor Que no saben Que hacer Con el día De mañana Y las cosas Que necesitan Para proveer Para sus hijos Mujeres que viven También violencia Física Verbal Emocional Que seas tú Rodeándoles Con tu gracia Sosteniendolas Levantándolas Para que ellas También experimenten Tu paz Libéranos Señor De nuestras cadenas Haznos libres Para que podamos Servirte Libéranos Señor De aquellos y aquellas Cosas Actitudes Maneras Maneras De vivir Egoístas Que destruyen El alma Y el ser Y nos alejan De ti Y nos alejan De los demás Bendícenos Con tu abrazo Con tu paz Como Dios eterno Como creador Como hijo Redentor Y como espíritu Consolador Amén Y amén Hermanos Dios les bendiga La gracia de Jesucristo Sea con ustedes Un abrazo Desde acá Bien grande Bien bien grande Un abrazo Bien apretado Gracias Nos vemos mañana Dios mediante En este espacio De oración Y siempre Sepan que Les amo Siempre sepan Que hoy es el día Para darle gloria Al Señor Para atrás Ni para acoger Impulso No, no, no Para atrás Ni para acoger Impulso Para adelante Arriba el corazón Arriba el alma Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva nuestro Rey Que Dios me los bendiga Que Dios me los guarde Para adelante Los amo Y espero Seguir viéndolos Aquí Dele a compartir Para que otros Y otras puedan Escuchar este mensaje Solo tienes que presionar El botoncito De compartir Y esto automáticamente Pues sale por ahí Por el espacio sideral De las redes Para que alcance Esta palabra Otras vidas Que Él te bendiga Y que nuestro Señor Y que nuestro Señor te guarde Amén Chao Que Él te bendiga Y que nuestro Señor te bendiga Y que nuestro Señor te bendiga No puedo entender, no puedo evitar que me ames tanto, tanto, oh Jesús. No puedo entender, no puedo evitar, si lo único que hago es huir de ti. Por qué te empeñas tanto en mí, Señor, por qué me buscas solo a mí, por qué me amas siendo tal como soy, por qué me insististe si la es la espada. No puedo entender, no puedo evitar, si lo único que hago es huir de ti.